Mi mayor poder es inspirar, tener el poder de motivar a donar mis propios juguetes. Me hizo poder entender lo que es la empatía. Estoy dispuesta a vencer y romper con todos mis miedos, pero sobre todo a creer en mí misma. Antes no podía hablar en frente de una cámara, me apanicaba. A través del apoyo de mi familia estoy aquí parada enfrentando ese miedo. Las redes sociales han tenido un gran impacto en mí. El día que me coronaron como Mexicana Universal, todas las redes explotaron. Me empezaron a decir mucho de mi sonrisa, de que tenía los dientes grandes, que tenía la sonrisa súper fea. Y yo me la creí y empecé a dejar de sonreír. Empecé a sentirme defraudada de mí misma. Me di cuenta que tenía que hacer un cambio. Y en ese momento me di cuenta que estaba mal y que lo más bello de mí era mi sonrisa. Entonces comencé a volver a sonreír. Una gran rival a vencer es Sinaloa designada Alejandra Rubí. Me impacta muchísimo con su pasarela. Me poníamos nerviositas, pero lo hiciste muy bien, Oaxaca. Y vamos con Puebla, que me identifico mucho contigo, hermosa. No porque tengas ese sonrisoto igual que yo, que tenemos boca grande, la verdad, las dos. Sino porque teníamos pánico escénico y mira, ¿dónde andamos? ¿dónde estamos? ¿Cómo así? Bueno, muchas buenas noches. Gracias por tenerme acá. Y bueno, a mí me encanta mi sonrisa. No, y yo sé, pero yo sé que ya no le tienes miedo a las cámaras, que ya hablar en público para ti es normal. Sí, ya he estado practicando un poquito más con mi coordinación de Mexicano Universal Puebla. Y les puedo decir que he cambiado muchísimo. Gracias. Le aplauden muy bien. Seguramente Jorge está haciendo un buen trabajo. Y la pregunta para ti es la siguiente. ¿Qué opinas del poder que tienen las redes sociales hoy en día en la vida de la gente? Ok, bueno, considero que las redes sociales el día de hoy tienen un alto impacto y un gran poder en nuestro mundo, tanto positivamente como negativamente. Y bueno, como ya lo vieron ahorita en mi video de presentación, en mi caso, hace algunos meses atrás cuando me coronaron como Mexicano Universal Puebla, comencé a recibir muchísimos comentarios negativos acerca de mi sonrisa. Sobre que tenía la sonrisa horrible, que tenía los dientes muy grandes y me la creí. ¿Y saben qué comencé a hacer? Comencé a dejar de sonreír. Porque me la creí, pero con el paso del tiempo yo me pude dar cuenta y pude descubrir que esa era realmente mi esencia, mi sonrisa y que lo más maravilloso que tiene un ser humano es su sonrisa y su corazón. Así que, bueno, recordemos que hay que utilizar las redes sociales como medio de inspiración y no de destrucción. Y bueno, yo les recomiendo que sonrían todos los días de su vida, porque aquí me tienen sonriendo todos los días de mi vida. Muy bien, y con esta sonrisa, todos súper felices, nos vamos con mi compañero y guapísimo Brandon Peniche, quien se encuentra con los jueces. Puebla, eres la única que queda. Y todas pasaron. En otro grupo pasó lo mismo y la última no pasó. ¿Será que se repite la historia? ¿Has hecho un buen trabajo? ¿Le has pedido al público que vote por ti? ¿Muchísimo? ¿Qué crees? ¿Qué crees, Puebla? La historia. La historia del grupo pasado. No se repite porque continúa, ser mexicano, universal. Muchas felicidades, Puebla. Así fueron todos los bloques, así fueron todos los grupos, ¿verdad? Puebla, México es un país. Que sufre, sobre todo su niñez, de la obesidad. ¿Qué harías tú para ayudar a todos estos niños y salir de este gran problema que tiene nuestro país? Ok, muchas gracias por la pregunta. Buenas noches. Bueno, para resolver este problema, creo que debemos fomentar primero los valores desde casa. Porque creo que desde casa vienen aquellos valores que nos fomentan nuestros padres y también desde la escuela fomentar a nuestros niños que deben de cuidar su aspecto físico, que deben de tener una buena alimentación y siempre ejercitarse. Pues, tal vez en un futuro ellos crezcan con otra mentalidad de lo que es una vida sana. Gracias. Gracias. Muy bien. Inés. 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 Hispanoamericana 2019 eres tú la representante hispanoamericana Puebla Regina Peredo muchas felicidades Puebla muchas felicidades aranzas de corona como la Mexicana Universal Hispanoamericana nuestra primera reina mexicana un fuerte aplauso para ella y también un fuerte aplauso para Nayarit que hizo un trabajo espectacular hizo un gran trabajo la verdad pero tenemos a nuestra primera reina que nos va a representar internacionalmente felicidades Puebla Puebla tiene una corona Regina muchas felicidades muchas gracias muchas gracias la verdad que gusto y te deseamos lo mejor como siempre gracias Aranza muchísimas gracias Aranza familia y si las ven así de espectaculares es porque también se lleva la corona de Mexicana Universal Sofía nuestras reinas nacionales Mexicana Universal Mexicana Internacional y Mexicana Universal que nos representa el reino hispanoamericano tendremos grandes representantes queremos agradecer siempre a nuestras fuerzas por el gran labor que hicieron durante toda esta temporada obviamente a todo el equipo que hizo posible desde corógrafos coaches obviamente vestuario hicieron un gran trabajo a los diseñadores y sobre todo a Lupita Jones muchas gracias siempre es un honor estar aquí contigo y bueno pues obviamente no se despeguen de Azteca 1 que siempre tenemos el mejor entretenimiento familiar para ustedes agradecemos a las fuerzas siempre y nos vemos muy pronto familia se despide de ustedes Vanessa Claudio yo soy Cristal Silva de verdad disfruten a nuestras reinas Brandon y yo soy Brandon un placer haber estado con ustedes y nos vemos el próximo año en Mexicana Universal Buenas noches Miss México Regina Peredo Regina Peredo México y aunque tú me has echado en el abandono y aunque tú has muerto mis ilusiones Miss México y la ganadora de las redes sociales y finalista también del reina hispanoamericana es Miss México Miss México Camila Benavente pregunta si fuese reina hispanoamericana cuál sería tu posición frente a la creciente alza feminicidas muy buenas noches a todos Bolivia muchas gracias por estar aquí presentes y quiero saludar también y mandarle un beso enorme a todo mi México que nos está viendo desde casa y también a toda la gente en todo el mundo que nos están televisando desde sus casas y bueno contestando a tu pregunta sobre cuál es mi posición acerca de los feminicidios pues miren yo vivo en un estado en donde lamentablemente cada día cada mes suben las tasas por feminicidios incluso yo como mujer he sentido bastante miedo al salir sola a la calle y eso es algo que debemos evitar como sociedad como seres humanos yo lo que haría sería promover hacer campañas de prevención para que de esta manera tanto mujeres como hombres nos apoyemos para prevenir estas cosas que son tan graves pero también generar campañas de concientización y educación para que en un futuro tal vez los niños y los jóvenes puedan crecer con una mejor educación y fomentarle valores de respeto igualdad e inclusión muchas gracias muy bien mientras se unen al centro del escenario a las dos grandes finalistas de esta noche entre ellas se definirá a la gran ganadora reina hispanoamericana 2019-2020 Miss México Miss Brasil están juntas en el escenario listas a conocer cual de ellas es la ganadora de esta noche muy bien señoras y señores la reina hispanoamericana 2019-2020 es Miss México ya tenemos a la reina hispanoamericana 2019-2020 y por supuesto Miss Brasil queda como virreina hispanoamericana muchísimas felicidades a ambas felicidades México que se corona con la máxima máxima corona y máximo título hispanoamericano entrega banda y corona narimar batica reina hispanoamericana 2018 ingresan todas las participantes al escenario para compartir y para celebrar junto a la nueva reina hispanoamericana 2019-2020 Miss México y por supuesto también la virreina Miss Brasil a nombre de promociones gloria agradecemos a todos ustedes por permitirnos entrar en sus hogares a todos quienes nos han estado siguiendo desde filipinas brasil colombia paraguay chile venezuela perú ecuador y otros países a través del satélite muchas gracias a los seguidores de nuestras redes sociales que nos han seguido de todas las partes del mundo un placer haber estado con ustedes que todos tengan una excelente noche hasta pronto muchas gracias sergio gracias un gusto compartir con ustedes gracias